Yo por ti, y tú por mí. Yo por ti, y tú por mí, y yo no sé qué más. Yo por ti, y tú por mí, y tú por mí, y tú por mí. Muy bien, esto explico. Os vamos a hacer preguntas a cada una sobre cosas muy íntimas de la otra, y así sucesivamente en el sentido contrario. Venga, perfecto. Vamos a empezar y lo entendéis según empecemos. Primera pregunta para Eva Ugarte. Eva, ¿qué extraña afición tiene Miren y Barguren? A, ¿le gusta ver programas de limpieza extrema? B, ¿le encanta la alfarería y sobre todo hacer botijos? C, ¿escucha un podcast de sonido de aleteos y trinos de pájaros tropicales? Puede ser cualquiera. Pues me suena más la de aleteos, de pájaros. ¡No! No, no, no. Es ver programas de limpieza extrema. Como Mónica en frente. Hay unos programas en televisión que mezclan a gente que tiene un diógenes avanzado con gente que tiene un toque muy avanzado de limpieza. Y los juntan. ¡Qué maravilla! Mandan a uno a casa del otro. Y bueno, ocurren milagros. Y no puedo dejar de verlo. ¿Es verdad que los tienes grabados y todo? Los tengo grabados y todo y me los veo y me los reveo. Luego hay dos señoras inglesas, maravillosas, majísimas, que tienen muchísimo truco, por cierto, muy ecológico, porque utilizan mucho bicarbonato y mucho limón. Y van a casa de gente que tiene la casa muy sucia y le limpian la casa entera. ¡Mira qué guay! Y le enseñan cómo, le dicen como, oye, ya está. ¿Dónde obtienes el placer? ¿En la casa sucia o en la limpia? En el después, siempre. En el después. Claro, lo importante es el placer. ¿Cómo queda? ¿En cómo queda? ¿A ti te gustaría ir y limpiar una casa? Por supuesto. O sea, te mola el rollo, ¿no? Muy bien. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Esta es para Miren. Miren, ¿cuál de estos trabajos hizo Eva Ugarte en el pasado? A. Fue la niña del exorcista en el pasaje del terror del parque de atracciones. B. Fue Blancanieves en Disneylandia. C. Estuvo en la tuna femenina de Salamanca. Un saludo para la tuna femenina de Salamanca. Blancanieves en Disneylandia. ¡Muy bien! ¡Correcto! ¿Cómo pasó esto? ¿Te la había contado? ¿Era su hija discontinua? ¿Cómo iba este asunto? Bueno, pues quería aprender francés, así como empezar. Y organicé el viaje a París. Y resulta que una amiga, pues su padre, conoce a alguien que trabaja en Disneyland París. A Mickey Mouse. Y entonces dijo, ¿queréis trabajar a mi amiga y a mí? Y nada, estábamos allí en una semana, estábamos ahí trabajando con nuestra tiara y todo. Muy maravilla. ¿Cuántas horas hacía de Blancanieves? Ocho. ¿Ocho? Ocho horas de Blancanieves, ¿eh? ¡Guau! Sí. Acabas de los enanitos hasta las narices, claro. Sí, claro, porque estás en el Disneyland, ¿no? Y con toda esa ilusión y todo el mundo así como... Agujeta, ¿no? Con mucho azúcar todo el rato. Y la pregunta que todo el mundo se hace, ¿se liga siendo princesa Disney en Disneylandia? ¿Le tiran la caña? Sí, pero no es el tipo de personas que quieres que se te acerquen. Vale, lo dejamos ahí. El típico goofy. Siguiente pregunta es para Eva Aguarte. ¿Cuál de estos discos es uno de los favoritos de Miren y Barguren? A. El tubular bells, versión extendida, el montaje del montador. B. La banda sonora de David el Nomo. C. El disco de Jesulín. Se las sabe todas, no solo el toda toda, que es el que todos nos sabemos. Es difícil, ¿eh? El disco de Jesulín. ¡No! 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 Por favor, Miren. B. La B. No sabía que Jesulín tenía el disco entero. Sí, sí. Le puede interesar, ¿eh? No lo sabía. Le gusta la banda sonora de David el Nomo. Sí. Lo tiene todo, todo, todo. ¿Pero por qué? Por la música buena de la época, porque cuando éramos pequeños era un discazo. Era un discazo. Era un discazo. Buenísimo. Ahora, ¿para qué nos vamos a engañar? Buenísimo. Calidad. Bien. Miren. ¿Cuál de estos fenómenos paranormales vivió Eva Aguarte? No te quiere dar ni una pista con la cara, ¿eh? Qué tía. No, no, hace un... Sí, sí. Está disimulando. ¿El niño Jesús en un plátano? ¡No! Ojalá. Casi. ¿El niño Jesús en un plátano? Tierra escéptica, o sea, es una persona que nunca, vamos, que si lo dice es porque le pasó. Aparte se acuerda mucho de la imagen y dice que de repente está viendo la tele en color y de repente se puso en blanco y negro y apareció una señora con el pelo corto, moreno, y le dijo, tranquila, no te va a pasar nada. Me cago en la leche y la perra se puso a ladrar, a ladrar, o sea... Qué maravilla. Guau. Guau. Una historia preciosa. Madre mía. ¿Cambió de canal? ¿Dinero en la solución? ¿Qué canal era este? No lo sé. No, no, hala. Pues vamos a seguir con el próximo. Atención porque la siguiente pregunta tiene su enjundia, ¿vale? Tranquila, persona, no te va a pasar nada. Tranquilos. ¿Cuál de estas actividades le gustaba a Miren en su infancia? A. Arrancar el pelo a las muñecas y hacer pelucas para gato. B. Sacarle los higadillos a los pollos. Muertos ya, claro. C. Cazar moscas con cerbatana. Muy difícil, pero no imposible. ¿Arrancar el pelo a las muñecas y hacer pelucas para el gato? ¡No! Es que Miren es imprevisible. ¿Cuál? La de los higadillos de los pollos. Lo voy a contar, es que mis padres tenían una charcutería-pollería. Claro. Entonces, yo trabajaba ahí de pequeña y me decía a mi madre, venga, quítale los higadillos al pollo, que es lo que más te gusta. Y yo ahí, porque es muy parecido a los granos también. Bueno, claro. Pero, la verdad es que... Sí, trabajo infantil, pero había que colaborar. Bueno, claro, estás en tu casa y tienes que hacerlo. Bueno, vamos a hacer una buena obra. Vale. Vale, vamos a crear un...